El constitucionalista Rubén Hernández señaló que la extradición de nacionales no puede ser votada en la Asamblea Legislativa, sino que se requiere una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Legislativa, como poder reformador derivado, está limitada por el poder constituyente en su capacidad para reformar la Constitución. No puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos de garantía fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica del país, únicamente mediante el procedimiento de reforma general regulado en el artículo 196 de la Constitución Política. Pero el abogado Fernando Zamora indicó que solo se requerirá una modificación parcial a la Constitución. No es necesario, por las razones que tal vez daré después en las preguntas, no es cierto tampoco que sea necesaria una reforma, o sea, una aplicación del procedimiento de reforma general para imponer la extradición. Si fuese así, de hecho, porque es un derecho humano lo que estaría en juego, que es el alegato, ni siquiera por reforma general podría conculcarse un derecho humano. Los diputados iniciaron el análisis de la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, que establece que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en caso de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. Don Rubén, ¿y cuál es el derecho fundamental que está en juego en el caso de la reforma constitucional que nos compete aquí? El derecho a que una persona no sea extraditada del país, es decir, que no sea compelida a salir del territorio sin su voluntad. La legisladora Penal Cisneros señaló que está claro cuando se estableció en la Constitución que nadie podría ser compelido a abandonar el país, era por razones políticas. Creo que es claro que cuando se pone en la Constitución nadie puede ser compelido a abandonar el país, los constituyentes estaban alegando razones políticas, ¿verdad? En ese entonces, don Rubén, como hablamos hoy en la mañana, hace 70 años, no había o eran muy escasos los crímenes de terrorismo y obviamente no existía el narcotráfico como un crimen organizado con tal efectividad y eficiencia como existe ahora. La diputada Paulina Ramírez consultó si la extradición de nacionales iría en contra del principio de proporcionalidad de los derechos humanos. De acuerdo a la tesis suya de que se requiere de una constituyente, ¿la extradición de nacionales resultaría contraria al principio de progresividad de los derechos humanos? Totalmente de acuerdo. Ante la pregunta del congresista Horacio Alvarado, Hernández insistió en que se requiere una constituyente para modificar el artículo 32 de la Constitución Política, mientras que Zamora explicó que solo se requiere una modificación parcial para poder aplicar la extradición de nacionales. Gracias por ver el video.